¡Suscríbete al canal! En una misión de carácter urgente, señor. Urgente y necesaria. Y quisiéramos contar con todo su apoyo. Como ya hemos contado con el apoyo de casi todos sus vecinos. Y seguramente no quiere quedarse afuera, señor. Además, mire que lo van a comentar todos sus vecinos, sabiendo que todos ellos participan y usted no. Y sí, la gente es mal de comenta, ¿vio, señor? Es así. Exacto. Es por eso que en esta oportunidad queremos ofrecerle la posibilidad de participar en nuestra campaña para bajar la edad de inimputabilidad, señor. Pero antes que me interrumpa, y señor, por favor, desde ya que le reitero que no queremos causarle ningún tipo de molestia, pero no se trataría de llevar a usted la palabra, señor. Y como ya le dije, sus vecinos ya nos han mostrado su apoyo. Y después no va a ser lo mismo ir a la verdulería, señor. Va a estar excluido de todas las charlas. Exacto, señor. Usted tiene que pensar en todo, señor. Así es, señor. ¿Usted se puso a pensar que el timbre se lo podría haber tocado a otra persona, señor? Quizás alguien con deseos impurios para con usted y su familia, o aún peor, para con su propiedad privada. Usted ve el informativo, señor. Sabe que la realidad es cada vez más compleja y nefasta, señor. Todo más oscuro y lúgubre y tétrico. Y que ya no se puede confiar de nadie. Por su suerte, abrió la puerta y estábamos nosotros. Pero bien le podría haber abierto la puerta a cualquier otra persona y le podría haber pasado cualquier cosa. Un simple bebé con un sonajero hoy en día puede ser una posición de arma de destrucción masiva, señor. Usted no vio nunca la naranja mecánica, señor. Mire si le pasaba algo así. Exacto. Como dice mi compañero Luis, usted no tiene ni idea de la realidad que lo rodea. Y nosotros venimos a traerle la verdad. ¿No se ha puesto a pensar que cada vez que abre la puerta de su casa y da un paseo hacia afuera puede morir inminentemente en cualquier momento, señor? Y todo esto se sustituyera con la palabra que venimos a expresar. Pero... pero usted es este... Perdón que lo interrumpa, pero sí, ya sé, usted se mantiene escéptico a nuestra propuesta. Pero es que aún no le hemos contado la verdad, señor, la verdad de todo. Se nos ha acusado de que con este proyecto vamos a excluir más de lo que vamos a incluir y que no vamos a solucionar los problemas reales de la sociedad. Pero ¿sabía usted, señor, que detrás de todo esto hay algo mucho más grande y superior a lo que se dice en todos lados? ¿Una gran verdad oculta y secreta? Así es. Una verdad mucho más grande de la imaginada por todos, señor. ¿Usted sabe que la delincuencia en etapas juveniles fue implanteada en la mente por una civilización extraterrestre venida del planeta Korg en el año 2002? ¿Y que sus planes son extenderla hasta límites del universo conocido, atentando así contra las buenas costumbres de nuestra patria? ¿Y sabía usted, señor, que los Korgs tienen planes de dominación a escala global pero que tienen serias intenciones de comenzar por el Uruguay? ¿Quizás incluso empezar aquí mismo en su barrio y quizás por qué no usurpando su casa y usarla del lugar de encuentros de Korgs para desarrollar sus planes de dominación total? ¿Sabía usted, señor, que los Korgs acostumbran a empalar a sus víctimas antes de comerlas? Bueno, yo te avisé, Pedro, que con esto de los marcianos, los alienígenas y todo esto nos estábamos yendo al carajo. Sí, 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 está, ya sé. Bueno, la próxima casa te la dejo a vos. Un besito, ¿eh?